Me la paso pensando todo el día Cómo borrarte hoy me siento sin salida Me dijeron que te encuentran bien Que hay más de uno que te quiere ver Pero yo te sigo esperando Yo te sigo extrañando Soy el único que siempre te llama Aunque tú no respondas nada No respondas nada Déjame decirte que ya no respiro Por cosas de la vida tú no estás conmigo Y no volverán Los momentos que ya no podré olvidar Gracias por ver el video